Gracias, Presidenta, Vicepresidente, Ministro. Hoy, con el ingreso mínimo vital, ya se ha dicho aquí, se toma una medida histórica que permite a España avanzar en justicia social. El ingreso mínimo vital es una medida fundamental para acabar con la pobreza. Nos lo ha dicho el relator de Naciones Unidas, que nos visitó no hace mucho tiempo y vio la situación de exclusión en la que se encontraba mucha gente en este país. Por lo tanto, ha valorado muy positivamente esta medida. El ingreso mínimo vital es una red de seguridad para todas las personas a lo largo y ancho de este país. Va a suponer un suelo de ingresos para todas las familias. A partir de ahora, la ciudadanía en España va a estar más protegida. Puede disfrutar de más seguridad en una vida o en unas vidas llenas de incertidumbres, incertezas provocadas por la precarización vital a consecuencia de las políticas neoliberales de las derechas. Frente a la salida del 2008, una salida en clave de recortes de derechos, este Gobierno gira 180 grados y apuesta por recuperar derechos, sí, pero también amplía el catálogo de derechos sociales. Y esto es importante. El ingreso mínimo vital es un nuevo derecho social. Es más, es un derecho que abre la puerta, diría, a una nueva generación de derechos, donde ya se perciben cambios importantes. Este derecho ya no se encuentra vinculado directamente al trabajo y al mercado laboral, como hablaba el ministro, porque ya no estamos en una sociedad que inesana del pleno empleo, porque ya el trabajo, desgraciadamente, no es el método de integración social. Por lo tanto, los nuevos derechos sociales no pueden vincularse exclusivamente al trabajador, como se hacía en el nacimiento del Estado Social, y hablo en masculino al trabajador, sino que los nuevos derechos sociales deben girar alrededor de la persona y de su dignidad. Las feministas, hace tiempo que vienen apostando por la deslaborización de los derechos sociales. Y, en ese sentido, el ingreso mínimo vital también es revolucionario, porque apunta a una necesaria actualización de nuestro Estado del bienestar, porque pone en el centro la vida de las personas, de todas las personas, independientemente de su relación con el mercado laboral. Bien, ahora me gustaría hacer un poco de pedagogía democrática, sobre todo para el ala de la derecha. Cuando algunos llaman de manera despectiva al ingreso mínimo vital, paguita, haciendo gala, diría de una gran ignorancia, yo les contaría un par de cuestiones. Con el ingreso mínimo vital, nuestro Estado democrático se hace más grande y más fuerte, porque habrá en nuestro Estado más libertad y más igualdad. Y, como ustedes saben, son fundamentos de cualquier Estado democrático. Si hablamos de libertad, la Constitución española lo reconoce en el artículo 1.1, pero no solo reconoce la libertad formal, la libertad de no injerencia, sino que también reconoce la libertad positiva. Para que los individuos puedan disfrutar realmente de libertad, es preciso que dispongan de un mínimo de seguridad económica. Si no cuentan con unos recursos materiales mínimos, ese derecho, esa libertad, es una libertad ficticia, es una palabra hueca. Y no es algo nuevo, no es algo nuevo. Ya hace 80 años, Franklin Roosevelt, en un, digamos, famoso discurso en el Congreso, hablaba de las cuatro libertades. Libertades. Hablaba de la libertad de expresión, hablaba de la libertad de culto, hablaba de la libertad de no tener miedo y hablaba de la libertad de vivir sin penurias, de no hallarse en estado de necesidad. Esta manera de hablar de las libertades implicaba ya la apertura a los derechos sociales, sobre todo al derecho a un nivel de vida adecuado. Y tuvo una gran influencia internacional y fue recogido, como sabemos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por lo tanto, resumiendo, no hay democracia sin libertad y no hay libertad real cuando no se puede llenar la nevera. La segunda de las vinculaciones de este ingreso mínimo vital con el Estado democrático es la igualdad. Nuestra Constitución reconoce la igualdad, pero no solo la igualdad formal, no solo la no discriminación, sino también la igualdad material. El artículo 9.2 da un mandato a los poderes públicos para que consigan la equiparación en las condiciones reales de existencia. Por lo tanto, esa máxima de todos somos iguales ante la ley no es verdad ni es suficiente. Primero, porque ni somos todos, porque somos todas, porque somos todes, ni tampoco porque somos iguales, porque pertenecemos a familias distintas y nacemos en condiciones económicas distintas. Por lo tanto, la igualdad de oportunidades dependerá, otra vez, de la garantía de esas mínimas condiciones de vida. Y el ingreso mínimo vital es una pieza fundamental para conseguir ese objetivo, para avanzar en igualdad. Pero, además, añadiría otra cosa, el ingreso mínimo vital se encuentra ya, se encontraba ya en el corazón del propio sistema constitucional. Es algo que está ahí y se deduce directamente de algunos preceptos que todos conocemos, de la declaración del Estado social, del derecho a la vida, de la dignidad de la persona. Todo ello hace que todos y todas tengamos derecho a la existencia, es decir, a un ingreso mínimo vital. Y ha hecho falta que llegue este Gobierno para ponerlo en papel y para hacerlo llegar a todos y todas las ciudadanas. De verdad, os doy la enhorabuena. Es algo que hace más grande el Estado democrático y hace más grande nuestro sistema constitucional. Por lo tanto, y voy terminando, es verdad que el ingreso mínimo vital tiene como principal función acabar o luchar contra la pobreza extrema de nuestro país. Pero, quizás también no nos tenemos que olvidar, en relación a todo lo que he dicho, que el ingreso mínimo vital lo que va a hacer es fortalecer nuestra Constitución, el constitucionalismo social y democrático de este país. Así que termino diciendo enhorabuena, vicepresidente, enhorabuena, ministro, porque en un momento muy duro y muy difícil que todos hemos vivido, han sido capaces de ensanchar la democracia en el Estado español. Y esto no sucede todos los días. Gracias.